Amigos, otra fiesta es en Miami Beach con el pana Mike Towers. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, gracias a Dios, activo aquí, ándale. Mira, no hay mejor día que un día que sale nueva música de Mike Towers, porque le podemos agregar playlist a algo nuevo. ¿Cómo estás? Pues contento, ¿verdad?, con todo lo que estamos haciendo así. Acabo de venir de la gira de Europa y un varios días empieza la de Estados Unidos, ¿me entiendes? Estamos aquí en los Billboard promocionando lo que es mi música nueva, ¿me entiendes? Un experimento, es mi álbum nuevo, pero ready, loco, porque abro las compuertas ya al cien por ciento. Pues este tema es de la mano de uno de los productores que lo que yo trabajo es de Nueva York, Manny. Él me envía siempre ideas así bien locas, diferentes, y cuando escogí esa yo dije, hasta que no le saqué algo a este ritmo, no voy a cambiarle. Y es de mis sencillos favoritos de mi nuevo álbum, como que le tengo mucha fe a ese tema, y sé que va a ser del agrado del público, duro, como todos los temas que sacamos. Buenísimo. Óyeme, en Ultrafiesta somos full videos musicales, y queremos que nos cuentes tú sobre el concepto de este video, un poquito donde lo grabaste. Pues este video lo grabamos en Los Ángeles, y no salgo yo de modelo, porque quería que pasaran cosas así que yo en cámara no voy a hacer, pero no entiendes, sé que va a ser del agrado del público. Las canciones que salgo así comercialmente, como dicen, pues siempre dan en el blanco. Mencionabas lo de la gira, ya terminas la parte de Europa, aquí Estados Unidos estamos súper emocionados, porque para mí yo creo que no hay nada más emocionante que cuando un fanático puede ver a su artista preferido en concierto. ¿Cómo es este concierto? ¿Cómo preparaste esta gira de John King? Pues te digo, quería cubrir con todo lo que había tirado musicalmente, y hay canciones que se quedan sin yo cantar en algún show, me entiendes, y los fanáticos como que me ponen, ah, te faltó esto, te faltó el otro, o quería cubrir todo lo que había sacado musicalmente en uno, por eso le puse el John King de tour, como que no me quise ir por alguna de las producciones, ya, pues en el futuro, pues ahí haría un álbum y ahí hago la gira del álbum. Pero mientras tanto ahora es impredecible lo que, lo más que esté sonando en el estado, o en el país donde vaya a cantar. O sea, haces como que tu research para ver qué es lo que está, ah, ok. Es como que descubrí, como abrieron todo de nuevo, descubro a ver qué está sonando, cuáles son las que me sorprenden, hay veces porque hay canciones que yo ni espero que la gente se las sepa, o que estén en el momento sonando. Ah, y cuando estás cantándola te das cuenta que es el sitio completo. Eso debe sentirse increíble, ¿no? Super. En cuestiones visuales y todo, pantallas, ¿tú estuviste con equipo? ¿Qué se te ocurrió para esto? Para lo de la gira. Para la gira, sí, en tu tarima. ¿Cómo es la tarima de McDowell? Pues en verdad, cada vez estamos elevando un poco más al juego, ¿me entiendes? Esto es como la tecnología, cambia cada vez y para los shows más grandes implementamos cosas nuevas, pero como estamos en el nivel de… vamos por niveles, vamos ahí poco a poco, ¿verdad? Increíble, ¿no? Y tus fanáticos son súper cool, son súper, aparte, leales. Inclusive, compartí con tu publicista un video que encontré. Había un niño que estaba llorando que quería una foto contigo. Sí. Y tú caminaste, fuiste a buscarlo para tomarte la foto. Te está llorando porque nos retiraron la foto con Maí. Bendito, vale, ahí vamos ahí para ti a hacer la foto, tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Un hombre debe sentirse increíble este nivel de apoyo porque eso es un cariño, o sea, que esté llorando el niño porque quería la foto. Y tú fuiste… El que hacerlo, ¿me entiendes? Eso a uno no le cuesta nada y eso ayuda a uno, ¿me entiendes? Como que humaniza a uno más y lo que hago es cantar porque ese es mi trabajo, pero yo soy un humano más. ¿Ya le has puesto un nombre a tu fanbase o no tienen un nombre? No, todavía no lo he hecho. ¿No? ¿Y no se te ha ocurrido nada? ¿No le has grabado? John King, todos mis fans son John King, ¿me entiendes? Que tienen esa mentalidad pero no le he puesto así como un nombre. Estabas hablando sobre el próximo álbum que ya viene que se llama Michael. Sí. Aparte me gusta mucho que tus proyectos son tan personales que siempre tienen tu nombre o son muy tuyos. Un álbum que es como que hablar de la etapa, de lo que esté pasando. Ahora en este álbum obviamente quiero irme más con un poco más de música, melódica, así, canciones de que se le den play y la gente ya se la aprenda. Claro. Y tú tienes una firma en tus canciones que tú empiezas con Ayo. Uno ya sabe que ahí viene Mike Downward cuando está escuchando la canción. En alguna, esa es en alguna. Si empieza la línea como que hablando de ella o algo así, pues menciono eso como que para que suene. Esa es la firma. Muy bien, Ayo. Ella es curiosa. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene curiosa. La bañera ya la pone espumosa. A todos mis fanáticos de ultrafiesta los invito a que me vean en vivo en el estado más cercano. Ustedes saben, sigue música mía saliendo, así que siguen apoyando. Se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa. A mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes. Qué bien. Te ves, tu mirada no miente. Ya más si te caliento. Yo también debo el abierto.